Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Roman Beru V2 y bueno pues hoy en este vídeo voy a mostrar, bueno para todo aquel que le interese, vale he estado este domingo en una feria de un festival de juegos que se llama Fan & Serious en Bilbao, vale, y bueno pues como me caía cerquita de casa relativamente a una hora así de camino bueno pues pude ir pues para un domingo gracias a la gente de Mundo GT especialmente a Rizel, que es el que nos abastece para poder entrar, bueno aquí tenéis a Rizel, vale un saludo muy fuerte para ti Rizel y mucho ánimo, aquí tenemos a Streamo que bueno a Streamo casi todos los que estéis en el canal lo conoceréis más, vale pero igualmente ya digo a Rizel lo conocí en Madrid, Streamo estuvo en mi casa, yo estuve en la suya luego, bueno aquí está Streamo con su novia, estamos Rizel y yo y el del medio es Heiki, vale a Heiki no tenía el placer de conocerle y bueno pues era una de las cosas para las que iba yo en realidad no voy a la feria de juegos, no me interesa demasiado, ya sabéis que yo solo juego a FIFA entonces el FIFA lo tengo en mi casa, tampoco es una cosa que bueno, voy poniendo fotos así un poco del evento esta gente está jugando al WoW, al LOL, perdón, al LOL, vale, este juego que le gusta mucho a Dargo y está ahí super viciado a eso y no nos habla ni nada porque solo juega que a eso y bueno y pues distintos stands con distintos juegos y demás, ya sabéis yo no os voy a decir tampoco que montón de juegos había que es un poco, este vídeo es un poco así por encima, no luego os enseñaré, bueno, una curiosidad, os reiréis un rato de mí, vale, ya seguramente muchos lo habéis visto ya porque Heiki ya lo ha mostrado en un vídeo, vale, y ya sé que la gente se va a reír mucho conmigo pero, o de mí, pero bueno, igualmente yo lo voy a poner porque oye, bueno, él lo grabó con su teléfono yo lo grabé con mi cámara, o sea que igual pues se oyen o se ven de forma distinta, ¿no? o desde otro ángulo, así es que igualmente lo pondré yo creo que ha sido solo por ver, estoy hablando de Oculus, por supuesto, para los que no hayáis visto el vídeo de Heiki estoy hablando de Oculus que son como una especie de gafas, luego vais a ver, ¿vale? una especie de gafas que te pones y ves, bueno, pues como realidad virtual, ¿no? y el tema es que era una montaña rusa, ¿no? y yo no me monto en una montaña rusa, vamos, ni loco, o sea, me subo a una noria haciendo un gran esfuerzo, ¿no? o a la rana o a la cosa esta, las tonterías, ¿vale? a tonterías y haciendo un esfuerzo, ¿vale? porque no me agrada la idea de subirme a ninguna y menos a una montaña rusa y menos como esa del Oculus que vamos, unas caídas en picado de alucinar, ¿no? bueno, os muestro también este cachito, bueno, un cachito de vídeo así pequeñito, ¿vale? que me aburrí, dije, voy a agarrar un poco de vídeo aquí, ¿no? a toda la chavalería ahí, tal luego, por supuesto, también conocimos a suscriptores, ¿vale? como el caso de Odei o de Hytor que se pasaron por ahí muy majos chavales, me parecieron y bueno, mira, aquí con el gesto de Lope un saludo a Lope también y nada, aquí, pues eso, pues esto es mundo GT, ¿vale? este es el stand donde estaba Oculus y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? las distintas reacciones de la novia de streamo que fue la primera de nosotros en usarlo Ryzen está ahí, ¿vale? para que no se caiga, ¿vale? porque es que impresiona muchísimo y entonces él está ahí preparado, ¿vale? por si se cae, pues para sujetarle ya veis, ¿no? y es que es difícil mantener el equilibrio y además, yo digo, yo cuando me pongo eso, digo soy consciente de que no me gustan las montañas rusas y además soy consciente de que es un videojuego o sea, ¿qué puede pasar, no? yo no creo que me moviera tanto como Andrea, ¿no? o sea, yo lo dudo bastante que me moviera tanto, ¿no? o sea, porque ya veis que hay un momento que dices, hostia, que se cae, ¿no? bueno, ahora voy yo ahora voy yo, ahora voy yo ahora voy a desarrollar un rato, ¿vale? de todo lo que he dicho yo iba distraído, ¿vale? wow un tutorial, reen, rápido yo estaba distraído mirando todo porque la verdad es que era espectacular, ¿no? hostia por Dios, qué rato me quedan todavía fuerzas para soltar un dedo, ¿eh? yo me quedan 조 Engliet ahora viene lo mejor esto lo está grabando así veis que sí porque necesito, no lo pasa al cabrón loco esto lo está grabando, ¿por qué se está grabando? para grabarlo ¡poyes grabando! ¡poyes grabar! ¡poyes grabado! ¡poyes grabar! ¡poyes grabar! ¡poyes! ¡poyes grabar! ¡poyes grabar! ¡poyes grabar! ¡poyes grabar! Pues ya hubiera estado haciendo el ridículo un rato Ahora va Heiki Heiki va muy tranquilo, ¿verdad? Con las manos en la espalda No, no, Heiki, Heiki no No esperéis nada del otro mundo Heiki es un tío muy tranquilo Y aunque le pongas eso Prácticamente ni sin duda Igualmente le impresionó Es que impresiona muchísimo el cacharro ese Yo lo digo, parece muy real Estás distraído, ¿sabes? Mirando a ver Vale, Heiki Hostia, pero que hay impresión como ¿Sabes? Como construyó ese La tripa, ¿sabes? ¿A mí me he doblado? ¿Sí? Igual a ti no, ¿sabes? No sé, depende de lo acostumbrado que estés a subir Es que me encanta la posición Yo no me subo nunca Yo no me subo nunca Pero escucha Me subo en la ranita esa Y eso haciéndolo conmigo Ha sacado allá atrás casi Pero escucha Que aunque intentes quedarte quieto Es como que el cuerpo Se te, no sé Es rara la situación Pues yo veía aquí, ¿sí? ¡Sí! Heiki apenas se ha movido Tú te movías más Yo, claro Yo era una hostia ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa más increíble! Bueno, pues ahora va a streamo Y bueno, pues la verdad es que ya digo O sea, yo estaba acojonado Ya lo habéis podido ver Es que encima no me lo esperaba, ¿no? Porque yo estaba tranquilamente mirando Mirando para un lado Mirando para otro Y es eso, ¿no? Y Rizzle me dice Mira para adelante Mira para adelante Que te vas a caer Y justo cuando miro para adelante ¡Guau! O sea, caigo en picado, ¿no? O sea, uff Y desde ahí ya Solo con ese susto Vamos Falta una barra, ¿verdad? Para agarrarte Como en la montaña rusa Que creo que es lo que está buscando streamo La barra para agarrarte Que me voy a caer Pero lo tuyo se ha tenido que haber, ¿eh? Sí, sí, sí No, no, no No estoy imaginando A la parte te vas así todo feliz Y de repente te agarras, ¿eh? Hombre, no, no Cuidado, mira para adelante Te miro para adelante Y digo ¡Hostia, bueno! ¿Impresiones? O sea, me he quedado flipado En dos palabras, ¿no? Que no imaginaba que era tan bu... ¿Tres cámaras? Sí, no imaginaba No imaginaba que era tan burrada, ¿eh? Que no puedes quedarte quieto, no puedes Es imposible Es para eso decir Que no lo puedo explicar Lo tienes que probar, ¿eh? Tú mareado Es que es eso Sí, es picado de palabras Me estoy sudando de los nebios Venga, me caigo Que me caigo Que te caigas Me he caído Impresionante Y sin protección lo he hecho de lado Sin protección, ¿no? Sin protección Y te caigas No te caigas No, que me he mareado Me he mareado Bueno, pues Es un poco lo que ha dicho Rizel, ¿no? Sin palabras Y por supuesto Hay que subirse a eso Para... Bueno, subirse Ya me entendéis, ¿no? Ponerse esas gafas Y vivirlo Vivirlo de esa forma Porque ya os digo Que increíble Bueno, también estaba Ramos aquí ¿Vale? Bicampeón de España Nada más y nada menos Y bueno, pues el que El que conseguía El que conseguía Marcarle gol Se llevaba Pues un pre... Esas cajas que veis ahí ¿Vale? Una de esas cajas Y tal Haytor Le consiguió marcar gol Uno de los suscriptores Que estuvo por ahí Por la feria Y se llevó un premio de esos ¿Vale? Le consiguió marcar Esa gol de oro ¿Vale? El primero que marque Gana Y bueno, pues Poder, no sé Nivelazo ¿No? O sea Marcarle a un bicampeón De España Del mundo Tiene que ser increíble ¿No? Y bueno Pues básicamente Eso Heiky jugó un partido Completo con él Antes de que empezara Esto del gol de oro Y jugaban en manual Ramos no Estaba igual tan acostumbrado A jugar en manual ¿No? Como Heiky Pero Wow Heiky Controló Controló durante todo el partido Controló Bueno, desde mi punto de vista Controló todo el partido Tiró a la puerta y demás Pero la verdad es que Ramos Se acercó Tres veces a la portería Y le metió tres goles O sea Perdió Heiky 3-0 Y la verdad es que dices Joder ¿Es injusto? O O O no ¿Sabes? Porque Hostia Hay que meterlo Estaban jugando en manual Os recuerdo Que no Que luego Aunque llegues a la portería Luego tienes que tirar También para meter el gol ¿No? Y bueno Os dejo esta captura Que repesqué de Twitter ¿Vale? Son Hitor Y Ramos Jugando Jugando a FIFA Aquí estamos Streaming yo Con el amigo Day Que se pasó a saludarnos También con Con su amigo Y Bueno Pues aquí estamos Los cuatro máquinas ¿Vale? Andrea es la que saca la foto Y nada más Y eso Pues simplemente Es un pequeño recorrido Alguna experiencia Y demás Y nada Decir que no es Como Madrid Games Week ¿Vale? Es como una cuarta parte O quizás menos ¿Vale? Pero está muy bien La verdad es que Y a mí me pilla Bastante cerca de casa Así es que Solo por Por haber Ido allí Y haber conocido A gente Como Pues como Heiki Como Heitor Y Ioday Y sus amigos Por supuesto Volver a conocer ¿No? Pues a gente Como Alfonso Y el equipo De Comando Gol Rizel Streamo Y Andrea ¿Vale? Aunque a todos ellos Ya los conocía antes Pues ha merecido La pena